Te quisiera la explicación de que yo estoy haciendo aquí con mis pies, con las manos y cantando o que tengo aquí este setup, como yo le digo, como yo combino los patrones para lograr lo que estoy haciendo así que, voy a hacerle una explicación breve, rápida y concisa, antes de que ya culminemos la presentación y que no se vaya nadie porque viene un vuelto Ramírez y su Big Bang, así que buen provecho y saludo a los que están aquí en el Mercado Urbano, en Ventana al Mar. Mi nombre es Daniel Díaz con Alexander López, gracias Ángel, gracias al sonido. Entonces, comenzamos. Voy a empezar con mi pie izquierdo, que tengo aquí un artefacto color rojo y voy a empezar a hacer la clave. Voy a ir montando uno a uno, así, hasta que tenga todo así montado. Así que voy a empezar. Voy a hacer la clave, en Puerto Rico se sabe en la clave, así que dice así, ahí está muy bien. La chica me está siguiendo. Entonces, ya que estamos haciendo la clave, con mi mano izquierda, voy a empezar a hacer el patrón de la conga en la huaracha, en la salsa, en el son, que dice así. Entonces, ya que tengo la clave, la conga con mi mano izquierda, voy a añadirle, con mi mano derecha, el patrón de la campana del timbal, que dice así. Entonces, ya que tengo la clave, la conga, la campana del timbal, voy a añadirle, con mi pie derecho, la campana del bongo, que dice así. Entonces, manteniendo la clave, la conga, la campana del timbal, la campana del bongo, con mi mano izquierda, voy a añadir la otra conga, que se llama la tumbadora, y su patrón, que le voy a añadir, dice así. Entonces, ya que tengo la tumbadora, oigan bien, con el talón de mi pie derecho, con el talón de mi pie derecho, voy a añadir el kick o el bombo, que es un sonido grave, que lo van a escuchar, dice así. Entonces, ya que tengo la clave, la conga, la campana del timbal, la campana del bongo, la tumbadora, el kick con el talón, le voy a añadir también unos golpes de redoblante, con este artefacto blanco que tengo entre medio de las congas, que hace la función del snare, de la batería, o redoblante, que dice así. Entonces, ya que tengo esos patrones corriendo, voy a empezar a improvisar con mis manos, manteniendo los patrones de los pies, que es la clave, la campana y el kick. Y entonces esto dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es un workout. Eso es como un P90X. Bueno, con este tema nos estamos despidiendo. Gracias a Mercado Urbano. Gracias a Recrearte Group. Gracias, Ricky. Gracias a los sonidistas. Gracias a la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Voy a quitarme los lentes que no veo. Gracias a Vero por tenernos, mira, siempre ahí, en la línea. ¿Qué nos haríamos sin ella? Salud, muchachos. Rubén, Rafa. Dímelo. Los quiero, los amo, los adoro. Vamos a hacer este clásico. Del Salón de la Fama, Rubén también. Rubén, te queremos, gracias. Y a todos los que son parte de este hermoso evento aquí en Ventana del Mar. La música continúa. Y de ahí en Taberna Medalla, la comida exquisita. Vamos a hacer esto que dice así. La música. La música. La música. La música. Alala, 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 alala Alala, 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 alala Una rumba, una guaracha, no tiene comparación Los romperos de mi tierra la repican en cajón Si en la letra cualquier cosa después que tenga sabor Unos tragos de agua ardiente y el cantar de corazón Alala, 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 alala Ahora sí, que todo se ha puesto bueno Ahora sí, ahora sí Tambor, tambor, tambor Hoy es mi tambor para gozar Ay Dios, qué sabroso está Yo me voy a mirar como en el solar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Ha empezado ya la rumba Ven y canta mi canción Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo mi tambor Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Yo no necesito lujos Hermano y cadencia pa' descargar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Hoy sí, por eso yo necesito Un buen romperos Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Unos tragos de agua ardiente Que me dé para entonar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, qué buena Oye mi rumba, te llama pa' gozar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa'l solar Ah, y yo me tiro Y yo me tiro Con Danielito pa' guarachar Oye mi rumba, qué buena Oye mi rumba, qué buena Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.